Voy a hablar de las sombras de ojos Marcas de sombras de ojos que recomiendo Too Faced A mi es la que más me gusta Funciona muy bien, si se me acaba cayendo en el ojo No me acaba Escociendo Que me pasa con algunas DS o bastantes No sé aún Cuáles exactamente me la hacen pero sí que descubierto Que son cuando me maquillo con las DS Y yo recomiendo Las de Too House ¿Qué es lo mejor para comprar de Too House? Eh, o sea de Too House, perdón Too Faced Si os fijáis en navidades Siempre sacan unos packs super monos De esto para regalar A lo mejor suelen costar solo 30 euros Os esperáis a que Pasen los reyes Y mágicamente Bajan de precio Y pues de todo tantas paletas de De Too Faced Porque las saco cuando están trabajadas Para mi la mejor del mundo que ya no venden Por desgracia, porque debió ser de estas de navidad Es esta chiquitina Como para llevar en el bolso Que tiene exactamente Los colores que yo uso para maquillarme Que suelen ser marrones Eh, grises negros Y morados Y 99,9% A veces que me maquillo los ojos es con estos colores Y luego aparte tenía un colorete Que es super mono Sobre todo si le tienes la piel clara Este es un gloss de labios Que no se porque los ponen aquí No me gusta nada Dando con el dedo O el pincel no me gusta nada Y un bronceador Y son los que estoy usando Y ya ves que está ahí Gastadita Porque Porque es que es genial Ya os digo La saqué por 10 euros De estas de descuento Y es del año 2011 Para que veáis lo que me está durando Y la uso muchísimo Luego Mmm Estas navidades Había esta paleta Que tiene uno así Es muy ostentoso en la caja Porque como es de navidad Para que luzca el regalo Y lo que viene siendo es Los tres colores Como más usados De la Chocolate Bar Un bronceador Y este que es como un bronceador Pero tiene más brillitos Y como todo este chocolate Huele a chocolate Y ya solo por eso Ya me compro No, aparte que es O sea Me duran las sombras de ojos No me pican Me parecen muy O sea Cuando quieres hacer difuminados Y integrar uno con la otra Es que Son increíbles De Essence Para integrar Son más malas Cuesta mal No se interesa Se hace un borrón Es horrible Y luego venía este color Que no sé si lo sacaron yo Que es un adelanto De un color que va a salir De Gloss De labios En el 2015 Y como huele Es que no se puede hacer vídeos En Youtube Para que huelan Pero flipáis Luego Otra que saqué Hace años No sé cuándo Voy a mirar el año No por el año Ah, 2010 Esta es de 2010 También fue de Navidad Ya veis que tiene el bolso de Navidad La conseguí También por 10 euros Saber cuánto costaría Y vienen como 9 sombras de ojos 3 coloretes Y los glosses estos Que no los voy a usar Porque ya os digo Que no me gustan Así en bruto Y la tengo así De estrenar Porque estoy intentando Gastar la otra Para empezar con esta A ver Porque esta ocupa también muchísimo Son muy ostentosas Las de Navidad Y luego aprovechando Yo soy todo muy rebajas Aprovechando Descuentos del Sephora Tengo la tarjeta El día que hicieron El descuento De la 20% Aprovechando Para conseguirme por fin La Chocolate Bar Que como ya veréis a ver Esta es la edición nueva La finita Huele a chocolate Y que te mueres Y La que tenía Fichada hace muchos años Porque Son colores Que voy a usar muchísimo Son casi todos marrones ¿Veis? Los esgranates Hay un morado Y un color oliva Y estos son los colores Que al final Yo acabo usando muchísimo Porque quedan súper bien Yo creo que quedan bien A todo el mundo Da igual el color de ojos Que lleves O el color de piel Entonces Esta Si la conseguís De descuento Es lo mejor que podéis hacer Porque yo creo que Cunde muchísimo Y ya veis Lo que me duran bien Las sombras Que Cinco años Que estoy usando ahí Muchísimo Y no se acaba Así que Es buena ¿Cómo se dice? Buena compra Luego tengo De De Toothouse Una edición limita Que se hizo unos años Que la compré Porque eran marrones Pero mates Que también me gusta mucho Cuando quiero hacerme Así maquillajas Un poco Así rollo grunge Y está bien Lo que pasa Que a mí Toothouse No me acaba de convencer Sobre las sombras Que tengo Porque es muy Polvoriento Y luego Tengo un montón Unos cuantos Cuartetos Así de Essence Que sinceramente Yo no voy a recomendar Que yo no discuto Que a lo mejor Hay alguno Que se haga bueno Pero es que Para cuando Juntas un color Con otro Intentas difuminarlo Y tal Hacer transiciones Es Horrible Y ¿Qué llevo? Cinco minutos de vídeo Venga Sigo con los ojos Ojos Tengo bastantes Lápices de ojos Que ya no venden Voy a enseñaros Los que creo que aún venden Los de la marca Lio L Que es coreana Son muy buenos Vendan muy bien Tengo uno azul marino Y uno color Bronce Que un brillo Que muy bien Eso los recomiendo Que más Los otros que tengo No los venden Este que es de Essence No sé si lo siguen vendiendo Estéis no matter what Bueno Es uno waterproof Va a hacer la línea de agua Muy bien Y es baratello Luego tengo Este me ha venido De regalo de Essence De estos que tiene La punta Pincel fieltro Yo no me lo manejo Con ellos Para hacerme la El rabillo O sea que Vosotras Lo que uséis Pero yo no me llevo Con ellos Y de ojos No tengo nada más Que Verla Actualmente Máscaras de pestañas Tengo Esta De Jolica Jolica No me gusta Nada Es waterproof No me gusta Nada Porque tiene Un pincel Súper complicado De usar Acabo manchándome Todo entera Porque todas las pestañas Es muy corta Entonces al final Tengo que acercar mucho A lo que es la piel Acabo montando un cristo Esto si os fijáis Es Ves blandito Eh Si no sois expertas O sois un poco Patosillos No la recomiendo Eh Luego Esta Que es de Too Faced Que tenía antojo Y me ha comprado Hace poco Es Bárbara O sea Hace Las pestañas Muy largas Sobre todo si no tienes pestañas La recomiendo Si tienes pestañas No te gastas el dinero Que Baratillas Recomiendo Recomiendo Las de Eses Las que sacaron Hace poco Como Que son negros Y con cosas muy monas Así El rollo Princesil Esas Son muy buenas Tuvo una Y cuando la acabé Me compré esta Por capricho Pero Ese estaba muy guay También Correctores Correctores Ahora Si no uso El de Con maquillaje Estoy Acabando Este Fake up De Benefit Benefit Estoy acabando De fake up Esto Si tenéis El contorno De ojos seco Va muy guay Si no Es bastante Como brilloso Y al final Acabas montando Un cristo Porque te he hecho Mucho polvo Matificante Luego parece Que tienes Más arrugas Y No lo recomiendo Si no tienes La piel seca Pero Cubre muy bien Y Correctores Que Nada Ojos Esta Ya os dije Todo Bueno Luego Cuando me hago El brillito La esquina blanca Así rollo Idol coreana Uso Este Que es El Blin Blin 8 Sticks De Tui House Pero hay más marcas Y Luego Eyeliner A mi me encantaba Estos de Esos Pero yo no los vengo O sea que Pero prefiero Yo uso siempre De gel O sea De gel En bote Y Y Luego tengo Eyeliner Tengo varios De colores Random Luego tengo Estela Ingrana Y lo que pasa Es que no me manejo Con estos pinceles Yo No se vosotros Pero yo No me manejo Así que no voy a decir Que os gastéis En eso Y luego En pestañas postizas No soy muy mañosa Pero Tengo estas de S Sueltas Y los que me gustan Mucho Se las he comprado Del chino O estas de Prima Que tuvieron hace tiempo Que eran así muy La parte esta Finita Donde va pegado El polo Es el pegamento Finito A mi son los que más me gustan Porque son como Más flexibles Y al ser más pequeñito Que no se nota tanto Y luego Para cejas Yo uso Los de Estos polvitos De Essence Tampoco me mato mucho Simplemente Es para rellenar Los huequitos Que estoy un poco Cava de cejas Y luego Os recomiendo más Y Estoy viendo Que me olvidé Unas paletas Importantes De 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 Sleek También Recomiendo paletas Me parecen Buena calidad Tengo este El año La coca Que lo veis Como lo tengo Un poco destrozado Se me cayó Y se me fastidió El amarillo Y esto No se que le ha pasado Que fue hace poco Que esta La uso Para hacerme Ahumados Con negro Entonces A parte de arriba Le pongo un color De estos Así Infernal Que cuando mezclas Con negro Es menos Infernal Es una paleta De ácidos De hace mil años Que yo no sé Cuando la compré Pero tiene Seis años Al menos O siete Menos agero Y luego Me acaba de llegar Que aún no la he probado Es esta Que está ahora A la venta Edición limitada Que es del Mar Volumen 2 Que tiene estos Colores Ay A ver Como os lo enseño Que Me la he cogido Para verano Porque yo no Tengo colores Así como Veranigos Por así decirlo Y no me apetece Este verano Con el calor Y con colores Marrones Negros Que suelo usar Que quedo así Un poco como Darks De más Para el verano Que esta va a ser La cual la uso Y luego Me gusta muchísimo Es esta Makeup Revolution Que es un clon De la Neck 3 De Urbate K Que cuesta 5 pavos Está bastante bien Es un poco polvosa Pero Pero está muy guay Y podéis hacer el truquillo Como yo De poner los nombres De la Urbate K Encima Así cuando veáis tutoriales Y os diga Pues usa la Yo sé La La Pues coges tú Como tienes la chuletilla ahí Y dices Ah sí Pues cojo esta A ver No es exactamente igual Si podéis compraros la original Compraros la original Yo es que estaba por probar Y compré esta Cuando se acabe algún día Porque viendo la compradura Mira sombras Puede ser de aquí A 12 10 años Así que me compré la original La 3 Yo creo que son A mí Personalmente Es la que más me cunde De colores Las otras No me convencen De todos los colores seleccionados Y ya está ¿Qué es lo que más me cunde? ¡Gracias!